La defensa, todas las costas, el Draco mira Lempiani, se viene solo ante el arco Ahí está Julian Brandt, se queda para fusilar al tiro Goool Regalado el balón Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra A la pelota larga y parece que va a llegar Enorme la categoría detrás de esa pelota Pase frustrado, Gareth Biel que se luce con un pase entre líneas Hazard Goool de Hazard Venció el arco sin compasión Lucas Controla la pelota y sigue Toma el arquero y sigue el juego La tiene pegadita a la raya Marcos Alonso Esta puede ser buena Directo el travesario Al balón Goool 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 Goool